¿Qué es la escena pública? Quizá estemos ante uno de los políticos más auténticos y transparentes de la actual escena pública. Panista y nada ordinario. Acaba de pedir licencia al Senado para ir de vocero del gobierno de Puebla. Sin duda, seguirá alzando la voz. Es poblano. ¿Sabe usted cuántos abogados han sido presidentes en este país? No tengo el dato, pero muchos, sobre todo hasta la época todavía de López Portillo, digamos. Por cierto, ¿ya se le quitaron las ganas de ser presidente? No, no, eso no se quita. ¿Se insiste? Sí. ¿Nos dirá que está preparado? Sí, preparado, sí. En todos sentidos. En fin, que los aspirantes a diputados deben tener título y cédula profesional. Yo creo que sí. Yo creo que sí, no solamente los diputados, también los senadores. ¿Quién le ha dicho que todo preparado es más inteligente? No, dije más inteligente. Dije más preparado. Eso te da rigor técnico y es que puedes tomar mejores decisiones que van a afectar positivo o negativamente a la sociedad. ¿También para votar se requerirá título y cédula? No. ¿Para ir a misa? Tampoco. ¿Tiene algo contra los políticos independientes? Digamos, es que no creo que sean independientes. Ese es mi tema con los independientes. ¿Usted es independiente? No, no. Yo tengo apegos, tengo afectos, tengo pensamiento, principios, ideología, valores, sentimientos, afinidades. Nadie puede ser independiente. ¿Cloutier ignorante? No, no es ignorante. Es terco, pero no es ignorante. ¿La injuria de qué argumento se sirve para ser eficaz? La injuria nunca es eficaz. La injuria es la falta de argumentos. ¿Y la humillación? La humillación es una vileza. Don Javier, ¿usted es violento? No, soy enfático, soy firme, soy intenso. ¿Lo fue? No, violento nunca. ¿Asocia franqueza con hombría? No, es que eso de hombría también ya está un poco, ya quedó atrás. ¿Soberbia con virilidad? No, 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 qué va. ¿Intimidar es su mejor ironía? No, 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 no. Cuando tú intimidas es porque la otra persona o tu interlocutor no está seguro de sí mismo. ¿Sí? Sí. ¿Javier Lozano es una ironía? No, qué va. Es una realidad, muy cruda realidad. ¿Diría que es un ordinario? No, todo menos ordinario. ¿Melómano? Sí, es mi pasión en la vida. ¿Que su talón de Aquiles es la tolerancia? Pues no lo creo, ¿eh? No, no, no creo que ese sea mi talón de Aquiles. ¿Es tolerante? A veces sí, a veces no. ¿En qué casos? Soy intolerante a los idiotas. ¿Toleraría, por ejemplo, a un gobernador con empresas fantasmas y en paraísos fiscales? No. ¿Toleraría, por ejemplo, desvíos de recursos para constructoras? No. ¿Tolera, por ejemplo, porcentajes por obra a diputados? No, 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 no. ¿No hay moches? No, claro que no. ¿Tolera la crítica? Sí, siempre y cuando no haya ofensas. Así es bloqueo automático. ¿El amor es más amor si se publica en Twitter? El amor es el amor, punto. Y hay maneras de expresarlo. Una de ellas son las redes sociales. ¿Y es más apasionado si todo anuncio se vuelve viral? No necesariamente. La pasión está en otro lado. ¿La política es imagen? Es imagen, es comunicación, es vocación, es pasión, es servicio. ¿Y un político se mide por el número de bardas pintadas? No, por supuesto que no. Un político se mide por su trascendencia. En fin, tanto estudio para acabar de vocero de un gobierno. No solamente soy vocero, que por cierto, me fascina. Gobernar es comunicar. Por cierto, ¿qué no iba a ser secretario de gobierno? Era una de las posibilidades. ¿También ya le aseguraron que estará el próximo gobernador? No, 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 de ninguna manera. En fin, así como trató a Edil Espinosa Torres, ¿piensa ejercer de vocero? Bueno, pues es que simplemente hay que tratar a cada quien según lo merezca. ¿Así tratará a sus contrincantes? Pues es que yo con mis contrincantes lo que espero es debatir. Don Javier, ¿la violencia tiene justificación? No, la violencia no. No, 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 no. No hay necesidad de la violencia. La violencia es la antítesis de la racionalidad. ¿No es de buen gusto mejor ofrecer disculpas a Espinosa? No, claro que no le voy a ofrecer disculpas, al contrario. Una y otra vez voy a seguir diciendo que está mintiendo. ¿Qué comunicación tendrá el gobierno de Gali? Una comunicación abierta, franca, constante, pertinente, oportuna, eficaz. ¿Transparente? Transparente. ¿Nos debe advertir algo de Gali? No, simplemente que canta muy bien. Es un dato que no todo el mundo conoce, pero que creo que es muy valioso porque lo hace más humano. ¿Puede ser vocero y coordinador usted de Transparencia del Estado? Sí, porque es una posición que preside, es un órgano de gobierno, no es un trabajo cotidiano. ¿No es centralizar la información? No, claro que no. ¿Esto no es ser ordinario? No, 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 al contrario. ¿Así piensa llevar la comunicación de su Estado? Pienso llevar la comunicación, como lo dije, con una absoluta transparencia. ¿Qué prensa quiere? Una prensa libre, pero responsable. ¿Estamos para servirles? No para servirnos, para servir a la sociedad. ¿Nos compran? No, 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 al contrario, al contrario. Y cuando ves que comienza un golpeteo es porque quieren alpiste. Y esos tiempos ya pasaron. Detengámonos. ¿Gali es un poblano ejemplar? Gali es un poblano ejemplar, yo creo que sí. Por sus circunstancias, su trayectoria, su personalidad, su forma de actuar, de ser, su familia, sí creo que es ejemplar. ¿Los poblanos son ordinarios? No, algunos sí, como en todo, pero pues no porque sean poblanos. ¿El 71% no ha leído ni un libro completo en su vida? Pues yo creo que eso pasa también con el 91% quizás de la sociedad mexicana, ¿no? Eso es algo que yo lamento mucho. ¿El 71% no ha leído ni un libro en su vida? Es una pena. ¿Listos para ser gobernados entonces? Pues es que yo pienso que entre más culta sea una sociedad, va a ser más fácil que salga adelante de una manera más equitativa, más progresista. ¿Los poblanos tienen el gobierno que se merecen? Yo creo que sí, en general, pero siempre podemos ser mejores. Por cierto, ¿qué tal la deuda que dejó Rafael Moreno? Pues yo creo que es una deuda bastante, digamos, moderada, bastante razonable. ¿Es verdad que son 70 mil millones? Es una absoluta mentira, son como 7 mil 500 millones. ¿Se están incluyendo la deuda indirecta? Es que no hay tal, o sea, la deuda es deuda, punto. La ley de proyectos para la presentación de servicios es una maravilla, ¿no? O sea, las APPs. Bueno, pues es un mecanismo de financiamiento, yo diría que muy eficaz, muy socorrido, muy utilizado no solamente por el gobierno de Puebla en tres ocasiones, sino en general por la federación. Ahí está la deuda que dicen... Es que eso no es deuda. No, eso no es deuda. ¿Quién la va a pagar? Es gasto corriente que se va, conforme se va devengando, se va pagando. No todo, eso no se puede considerar deuda. ¿Quién la pagará? No, pues se paga con el presupuesto de cada año. ¿Cuándo iniciará la auditoría a Rafael Moreno? La auditoría, pues, ya comenzó, acaban de dar incluso los datos de la cuenta pública del 2015. ¿Algo por qué pedirle cuentas? Pues, como a cualquier gobernador, en ingreso o gasto, pero te puedo decir que es el estado número uno en transparencia presupuestal. ¿No adjudicó de forma directa? Seguramente en algunos casos sí, conforme a la ley, se vale. ¿A los Hang-Rom? Ah, pues, no, no. No creo que haya sido por adjudicación directa ninguna de esas. Por cierto, Rafael, ¿de dónde estará sacando dinero para promocionarse? Él, su familia, son gente de dinero de años atrás y eso es algo conocido. Se lo pregunto directo. ¿Dónde está Javier Duarte? Ah, qué buena pregunta. Es lo que yo quisiera saber. Ahora resulta que se les peló a otro perro con ese hueso. ¿Recuerda cuándo fue la última vez que cenó con él? Nunca. Si a mí me declaró persona non grata. Vuelta es que da la vida. Ahora la persona non grata en Veracruz es él. ¿Ya vio si usted no está en los diarios? Espero que no. Salió gastalón a la señora por cierto. ¿Y cuando respite mil veces abundancia? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué alegría es ser abogado en este país con tanto gobernador en fuga, ¿no? Pues es que también hay que saber qué casos toma uno como abogado, ¿no? Qué alegría entonces tanta corrupción en este país. No, qué alegría. Es el peor cáncer que tenemos. ¿Eso le parece ordinario? Es absolutamente ordinario y reprobable. ¿Y Mario Marín? Pues mira, él mismo cavó su tumba política. Por su actitud, su conducta, su equipo, sus aspiraciones. Por cierto, ¿los camel nazi se llevarán con los Jalí Fayyad? Pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, pero pues en todo caso es problema de ellos. ¿Libaneses? Sí. Sí, la comunidad libanesa es muy grande en Puebla. Yo mismo soy de origen libanés. Mi abuela era libanesa 100%. ¿Antros, restaurantes y mezclillas? Eso es absolutamente falso. Todo lo que le inventaron a los hijos de Tony es absolutamente falso. ¿Sabe en verdad para quién trabaja? Sí, sí. Y sí creo trabajar para el bien común. ¿Alguna invitación en Sociedad Anónima? Eh, no. No. Yo, no. ¿Participaría? Según. Si no va a entrar en conflicto de intereses, por supuesto que sí. ¿Ya lo reportaron en Panamá? ¿A mí? No. De Panamá, lo único que tengo como gran referencia es a Rubén Blades. Sigamos adelante. ¿Para quién operarán en 2018? ¿Para quién operaremos? Pues eso de operación, no sé a qué te refieras, pero bueno, vamos a trabajar para aquel candidato que pueda ganar las elecciones y que pueda ser un presidente responsable. Por cierto, ¿por qué no lo vimos con Josefina? Porque estaba en Puebla. ¿Está enojado con Calderón? No. ¿Y con los panistas? No, que voy a estar enojado. Soy panista, orgullosamente panista, de esos de adeberes de vocación y no nada más de pedigrí. ¿Son ordinarios? No, no. Algunos sí se sienten dueños del partido, pero la verdad es que yo sí me siento muy identificado con el pan. A propósito, ¿Madero sigue con Moreno Valle? No, yo creo que Madero está muy concentrado en Chihuahua y hace bien porque lo necesita mucho Javier Corral. ¿Cuándo se bajará Moreno Valle? No se va a bajar. Él va a ser candidato. ¿Sí? Sí. Y espero que sea presidente. ¿Y está preparado para llegar a la presidencia? Sí, muy preparado. Yo creo que es el más preparado, sin duda, de los que tenemos a la vista. ¿Su carisma desarrollador? Pues no lo sé, no lo sé. Esto no es un concurso de popularidad. Es más de eficacia que de popularidad. ¿Y Margarita? Yo creo que ahí es al revés. Ahí es más popular que eficaz. ¿Diría que no está preparada? Yo creo que no. Oiga, ¿y en verdad le ve cara de presidente a Naya? Yo creo que está muy joven, pero puede ser presidente alguna vez. ¿Traidor? No, no, no. Yo no lo calificaría como tal. Tiene aspiraciones como cualquier político y se vale. ¿Debe salir la maestra, el Baster? Yo creo que como cualquier persona que rebasa los 70 años, está en condiciones o puede tener derecho a pedir una prisión ya en su domicilio. Moreno Valle, ¿qué dice? No sé. No lo he comentado con él, pero me imagino que piense igual. Por cierto, ¿cuándo será Morena? Bueno, yo nunca, never, jamás, nunca. ¿No le falta militar en ese partido? No, ni quiero, ni me interesa y francamente creo que hay una enorme hipocresía en muchos de los militantes, empezando por su presidente nacional, López Obrador. ¿Qué es el oportunismo, don Caruso? El oportunismo es colocarse donde va pasando el autobús que te va a llevar al destino que quieres, veniéndolo de tu alma al diablo. ¿Usted lo es? No, de ninguna manera. No, de ninguna manera.